El Consejo de la Unión Europea dio luz verde este martes a la Operación Irini, una misión naval comunitaria en el Mediterráneo. Su objetivo es reforzar el cumplimiento del embargo de armas hacia Libia decretado por las Naciones Unidas para acabar con la injerencia militar extranjera. Borrell ha reconocido que el acuerdo no ha sido fácil, pero celebra su puesta en marcha. Me alegra poder decir que los Estados miembro acordaron detalles específicos para lanzar la Operación Irini. Hemos dicho en repetidas ocasiones que solo a través de soluciones políticas, el respeto de la Unión Europea y las Naciones Unidas como embargo de armas es la solución a la crisis de Libia. Irini, que significa paz en griego, estará activa como mínimo durante un año, hasta el 31 de marzo de 2021. Esta nueva operación militar sustituirá a Sofía, la misión que desde junio de 2015 patrullaba el Mediterráneo para combatir el tráfico de personas frente a las costas libias. Borrell espera que esto suponga una importante contribución para el proceso de paz en Libia.